Buenas tardes, nos encontramos con el doctorante Diego Enrique Vega Castro quien escribió un sugerente artículo nominado la teoría, lo teorítico y lo pre-teorítico en el joven Heidegger y bueno, sin más por el momento le damos la palabra a nuestro estimado Diego para escuchar sus comentarios en torno a este tema tan profundo De acuerdo, muchas gracias Bitsu por la invitación y el espacio acá para hablar sobre algo que tiene ya un rato que escribí unos tres años tres años y medio por ahí y bueno, quizás lo que decir primero es reconocer que no soy un especialista en Heidegger mucho menos mi investigación no se ha dedicado particularmente a Heidegger y además es pues creo que necesario decirlo sobre todo en este contexto poblano donde hay mucha gente dedicada a Heidegger con estudios muy rigurosos entonces bueno, el intento de este artículo tiene por supuesto interés personal y de relación con algunos temas que me han interesado últimamente como el problema de la teoría y la práctica sobre todo pero esto reflejado en el pensamiento de Heidegger con su gran crítica digamos a todo tipo de teoría teorización ya sea moderna o antigua entonces bueno, uno de los intereses primordiales ahí era determinar qué tipo de teoría en qué tipo de teoría está pensando Heidegger en digamos el joven Heidegger en su inicio en los primeros cursos que está dando en su tesis de habilitación etcétera y entonces poder trazar quizás un camino más claro no diría que riguroso de nuevo pero sí un poco más claro para entender cómo llega Heidegger después a planteamientos que son quizás por los que son más es más conocido como la historia del ser etcétera entonces bueno la propuesta del trabajo es decir conocemos ser y tiempo digamos la obra con la que solemos empezar y encontramos ahí distintas secciones donde hay un gran ataque a la teoría con una intención de desteorizar por decirlo así a partir del método fenomenológico que está pues Heidegger creando porque no es exactamente de lo que proviene con Husserl y otros tantos entonces bueno la primera conexión es el ataque a la teoría en ser y tiempo que tiene o parece que tiene algún tipo de paralelo con el pues la manera obviamente crítica en la cual Heidegger elabora su historia del ser ¿no? que es posterior entonces ¿en qué sentido podríamos rastrear el el ataque a la teoría que provendría antes de ser y tiempo de distintos cursos o otros documentos hasta la historia del ser? el artículo obviamente no llega tan lejos ¿no? nada más se enfoca en este Heidegger temprano pero sí teniendo en mente el interés al menos de compararlo en algún otro momento con este problema del Heidegger posterior entonces bueno la la propuesta digamos es el interés es el tema y el modo de llevarlo a cabo es a partir de escritos o cursos previos a ser y tiempo nos dan una pauta y aquí hay una esta es como la clave interesante no solamente de quién entiende Heidegger por pre-teorético por ejemplo que es algo en lo que generalmente están interesados sus lectores por ejemplo en el tema de pre-teorético combinado por ejemplo con facticidad con Lebensfeld mundo de vida con por supuesto con ciencia originaria es decir la fenomenología como ciencia originaria pero suele prestarse poca atención al menos así me lo parecía a mí cuando escribí esto no suele prestarse tanta atención a qué es lo que está entendiendo Heidegger en la contraparte es decir por la teoría misma algo así como si estuviera claro cuál es el objeto de crítica de Heidegger y lo único que tuviéramos que clarificar sería cuál es su propuesta a mí me parecía que teníamos primero también que clarificar qué es eso que está concibiendo el objeto de crítica de ahí entonces que haya que aclarar qué entiende también Heidegger por la teoría por ejemplo se trata entonces de un problema de teoría y praxis si lo entiende Heidegger por una parte práctica por otra parte teoría de manera como muy clásica o muy tradicional normalmente dirían sus lectores que no Heidegger disuelve la dicotomía entre teoría y práctica la fenomenología misma la manera en la que llega este ser y tiempo es precisamente disolviendo ese tipo de dicotomías como sujeto objeto práctico teórico etcétera sin embargo las evidencias de las que me valgo en el artículo los cursos que trabajo etcétera evidencian que es ambiguo el asunto porque Heidegger efectivamente por ejemplo en Problemas Fundamentales de Fenomenología de 1919 dice algo así como no abandonamos lo teorético para ahora ensalzar un ámbito de lo práctico entonces dices bueno efectivamente no está haciendo este corte Heidegger pero en otras ocasiones si habla de lo práctico como ese suelo del cual provendría toda teoría eso está en el informe natural por ejemplo el pragmata el trato con los útiles con las cosas eso que está en la vivencia de lo práctico es el suelo de todo lo que pudiera ser después teoría entonces el asunto está en vivo y no podríamos partir simplemente Heidegger disuelve el problema entonces bueno ese es como el primer impulso entonces bueno ahora quizás la finalidad del trabajo ya hablamos digamos cuál es el objetivo aclarar del trabajo pero también su finalidad por qué nos interesa esto bueno vamos a reconstruir estas evidencias previas a ser y tiempo elaborar su contexto esto es un trabajo que bueno curiosamente todo el digamos toda la parte intermedia llena de elaboración contextual por ejemplo de la escuela neocantiana Nator Cohen etcétera pues sí efectivamente lo necesitamos para entender de qué discusiones está partiendo Heidegger pero quizás no sea lo más o al menos a mí no me resulta la parte más interesante si me preguntaras bueno cuáles son las partes que yo abordaría con más incisión en realidad es más bien el principio la introducción y la manera como arranco el artículo y el final pero bueno entonces para qué hacer este tipo de cuestionamiento bueno para cuestionar también una premisa que los heideggerianos suelen dar por sentada que es la presunta homogeneidad de la teoría es decir parece que decimos con cierta facilidad ah claro teoría teorético teorización todo eso que es derivado de segundo grado y a lo que hay que volver a sus raíces pero en eso pues hay un hay un mundo de diferencias y ese es el objetivo plantear cuáles son las diferencias entre una teoría moderna por ejemplo al estilo hematesis universales de Descartes y la teoría de la presentación antiguo Heidegger lo trabaja desde Aristóteles pero se puede ampliar el problema y sobre todo en esto en este periodo porque porque ciertamente uno puede tomar un atajo e ir directamente al al asunto elaborado por Heidegger explícitamente en en otros trabajos como bueno estoy pensando particularmente en un curso que fue el que como de lo que he trabajado con más detenimiento que se titula de la esencia de la verdad me parece que es de 1934 36 algo por ahí y bueno el libro reúne dos cursos que da Heidegger uno sobre la parábola de la caverna de Platón y el segundo sobre el teteto y en el de la parábola sobre la caverna ahí sí va directamente Heidegger a decir cuál es el primer olvido cómo la idea platónica se instaura cómo abandona esa A de la esa A privativa de la lethe ya y en qué sentido se vuelve una teorización etcétera ahí está tratado con muchísima profundidad pero bueno me parece que sí es pertinente ir viendo cómo llega a poder siquiera plantear estas preguntas Heidegger y si es posible para nosotros cuestionarlas si tiene algún derecho de réplica la teoría ya sea antigua o moderna ante el pues el juicio titánico de Heidegger se asoman entonces dos problemas a mi parecer uno es dirigirnos hacia lo que después se concebiría como la historia del ser por ejemplo en este curso sobre la parábola de la caverna ya está de alguna manera apuntado el asunto presocráticos heráclitos y veía que la naturaleza ama ocultarse etcétera y Platón es el primero que concibe las cosas como pura luz sin obscuridad yo no soy un gran lector de los Baitregue digamos como yéndonos hasta el último punto pero bueno me parece que ahí es hacia donde podríamos dirigir la atención y el segundo es también comprender de qué manera se radicaliza la facticidad y eso es un tema también por como que nos lleva por otra vía muy distinta a mí me gustaría llegar a un punto en el que me pueda dedicar a investigar específicamente esto por ejemplo lo que yo he trabajado durante los últimos años es Leo Strauss pero hay una discusión vigente entre Strauss y Heidegger un poco difícil porque no hay muchos elementos de donde armarla pero la hay finalmente y este es el hilo de donde uno podría jalar en qué sentido se radicaliza la facticidad lo cual equivale también a se radicaliza la practicidad el suelo de las vivencias y que eso está conectado con dos fenómenos al menos en términos de Strauss como historicismo o existencialismo por ejemplo y si tenemos todas las evidencias para sostener eso ante un cuestionamiento fuerte no sé si si sometemos estas premisas a un cuestionamiento muy serio si se sostienen o no entonces bueno finalmente el trabajo tiene una finalidad el artículo puesto y una finalidad preparatoria preparatoria para hacer después este tipo de estudio que bueno yo mismo no lo he hecho pero ahí está la intención ahora lo que de las primeras premisas que sostengo es que Heidegger parece que va avanzando me parece que lo llamo algo así como va conquistando va avanzando de una manera imperial o casi imperial comienza con un problema particular de la lógica que está en la tesis de habilitación sobre más y más el problema la crítica a la teoría va cobrando año tras bueno no sé si año tras año no lo estudié con tal detenimiento pero si en lapsos de tres años con tres años dimensiones cada vez más grandes hasta llegar a decir bueno este problema es el problema de la modernidad y de Descartes ah no y además es el problema de Parménides del del NUS o del NOEN entonces adquiere dimensiones pues completas ¿no? de todo de todo el pensamiento filosófico occidental ahora para hablarlo digamos de manera muy esquemática sin sin hacer esto muy tardado muy complejo hay varios momentos varios apartados de este artículo que bueno lamentablemente en la edición no se quedaron enumerados pero son cuatro fundamentalmente entonces el primero es algo que ya estaba mencionando ahorita la tesis de habilitación de Heidegger el interés por los problemas categoriales lógicos y bueno lo que va a hacer es mejor mencionar estos apartados y después podríamos profundizar en algunas premisas de ellos entonces el primero es este la tesis de habilitación una preocupación muy particular de Heidegger sobre el significado y el ámbito de de comprías que es lo que hace que un objeto pueda ser un objeto que lo significa y en qué medida depende muy a manera de planteamiento kantiano ese objeto valorizado del juicio de un sujeto y ese juicio de un sujeto en qué está basado en qué está enraizado la crítica de Heidegger es más o menos decir bueno la categoría misma el concepto el objeto no basta ahí no está lo fundamental el segundo es un apartado muy largo porque tiene que ser muy contextualizado de la discusión neocantiana entonces hay es como una especie de escalera de respuestas de objeciones y de críticas empezamos con Cohen el principio este esta especie de principio de todos los principios lógicos en una crítica al psicologismo a la manera psicologista como se ha entendido Kant y una especie de reivindicación de la parte lógica ¿no? entonces bueno de Cohen tenemos la crítica de Husser el énfasis en la conciencia a Husser a su vez lo critica Nathor indicando que hay una una simple imposibilidad de acceder al sujeto en el caso de Husser la una conciencia por sí misma ¿no? siempre cada vez que intentamos ir a ese sujeto de las experiencias a ese sujeto de las vivencias estamos objetualizándolo no hay manera no hay ninguna manera pura de ir al sujeto ¿no? y entonces esta es la escalera ¿no? tendríamos Cohen Husser Nathor Heidegger Heidegger dirá bueno esa concepción atorpiana sobre bueno Nathor le llama el método reconstructivo ¿no? llegar al sujeto sí pero a través de reconstrucciones y esas reconstrucciones por necesidad siempre van a ser de un sujeto objetivado y Husserl dirá bueno esa es la conclusión la debida conclusión de una posición que ya es en sí teorética entonces digamos ya la eso nos abre paso al tercer apartado donde bueno me parece que lo llamo acceso a la vida fáctica y al mundo de la vida y ahí son bueno son sobre todo dos textos de Heidegger que es la idea de filosofía y el problema de la concepción del mundo que es un curso del 19 y el otro el de problemas fundamentales de fenomenología del 19 al 20 y entonces ahí está planteando ahora sí Heidegger como ya de manera más sólida ¿qué es la ciencia originaria? ¿cuál es este tipo de fenomenología? ¿a qué accede exactamente esta ciencia? y bueno un montón de problemas bien bien interesantes por ejemplo que pues bueno algo que tienen que es muy simple pero que tiene mucho atrevimiento ¿no? el decir la vida es suficiente o autosuficiente la vida es vida por sí misma no requiere de una teorización ahí está el suelo y en ese suelo no necesitamos no estamos objetivando tenemos un mundo circundante y bueno aquí empiezan a nutrirse estos conceptos que después se hacen clásicos en ser y tiempo ¿no? pero eso no significa que las cosas estén muy claras en la vida cotidiana ¿no? para efectivamente sí necesitamos un método que dé acceso a nuestras vivencias y ese método bueno pues es el de la ciencia originaria fenomenología y y bueno y se presentan por ejemplo ya en estos cursos críticas importantes el concepto de Heide que llama Entlebung la desvivificación es decir la teoría es una desvivificación porque estamos derivando pensamientos nociones conceptos que le quitan a la vida su carácter de vida y entonces bueno ya empiezan a salir estas críticas importantes por ejemplo a Galileo a Descartes del mundo en esta ciencia moderna en la ciencia física se vuelve un mundo de cosas ¿no? pero el mundo en el que vivimos no es un mundo de cosas es un mundo de cosas con las que tratamos que tienen un plexo de significación etcétera entonces el punto al que podemos digamos se llega a una conclusión en este apartado de ver ya con bastante claridad cómo ha ido avanzando Heidegger de una preocupación lógica hasta el descubrimiento de la gran crítica que le hace a la ciencia moderna y a la filosofía moderna entonces bueno eso no lo dice Heidegger no es un juicio al que llego yo decir la teoría parece ser para Heidegger hasta este punto resumible en mathesis universalis ¿no? en la posibilidad de hacer un método muy a las reglas para la actitud de encadenamiento de una cosa con otra pero que finalmente no nos interesa un comino que es esa cosa ¿no? siempre y cuando pueda relacionarse con otra según el método impuesto lo que que son las cosas por sí mismas que son en mi trato con ellas en el mundo no nos interesa de la misma manera que uno puede agregar un elemento tras otro tras otro y así infinitamente en una ecuación ¿qué son esas cosas? no ni siquiera nos interesa pues ¿no? y bueno y eso evidentemente sí es un proceso de desvivificación de Enlebung y el cuarto y último apartado entonces es mirar hacia el famoso informe Nathor y y bueno ahí es todo un mundo ¿no? es creo que la parte que más de las partes que más me interesan ¿de qué manera Heidegger bueno siempre tiene esta posición ambigua ¿no? de la que uno como lector se pregunta si lo que está interpretando de Aristóteles es o de Platón o de quien sea es algo que intencionalmente o de esa manera está proyectando el autor en este caso Aristóteles o es algo de lo que solamente se da cuenta Heidegger ¿no? en un proceso pues bueno no lo voy a llamar hegeliano pero que parece un poco decir ah yo en este momento de la historia del ser puedo ver con claridad el momento que inauguró Platón o Aristóteles ¿no? pero él mismo seguramente no podía ¿no? hay algo raro ahí entonces aquí en el caso de Aristóteles parece Heidegger estar sugiriendo que bueno esta parte ambigua ¿no? Aristóteles parece tener en claro que la teoría la contemplación la sofía estas actividades más altas del ser humano la la prote filosofía todo que todo esto tiene un origen o una raíz práctica y está enraizada en un suelo de las vivencias bueno ahí es donde no es tan claro ¿no? si eso es juicio de Heidegger o Heidegger si se lo adjudica a Aristóteles o no o qué pasa ahí pero de cualquier manera Heidegger estaría haciendo lo que hace en muchos otros lados de mirar como esta doble vía el momento de decir mira esto está enraizado en esto y aquí se pierde la noción de que está enraizado en esto ¿no? es decir la aquí podemos ver claramente por ejemplo con el este bueno ajá si el maloneiden hay ¿no? el ver más que o bueno el ver más ¿quién es el sofós? ¿quién es el sabio? es el que ve más y ese ver más Heidegger lo retrotrae a un trato cotidiano con las cosas ¿no? con pragmata con las cosas de las que nos ocupamos que cuidamos ¿sí? entonces la sabiduría Heidegger pues siempre está haciendo estos grandes recordatorios ¿no? la la sofía aristotélica la contemplación no es una actividad celestial que esté en los cielos preocupado preocupada únicamente por las cosas variables por ejemplo los principios metafísicos sino que está bien enraizada en nuestra preocupación cotidiana nuestro cuidado de las cosas algo que me me falta mencionar nada más en ese último en ese último punto es que bueno el hilo digamos que lo jalo desde el mismo ser y tiempo hace la crítica a Descartes e inmediatamente la hace a Parménides ¿no? entonces uno se queda con la idea de que el juicio es absoluto o comprensivo de todo el pensamiento teorético occidental de ahí entonces hacemos el hilo y pasamos al informe que trata pasajes de la ética nicomaquia y pasajes sobre todo del inicio de la metafísica donde se define bueno que es las diferencias entre arte ciencia sabiduría etcétera ¿no? entonces bueno llega a conclusiones Heidegger muy interesantes por ejemplo que la teoría que ya no la está viendo entonces como mera mathesis universalis es una modalidad del trato con los entes es la modalidad del trato contemplativo pero es eso es una modalidad entonces bueno lo que hace Heidegger ahí es sorprendente ¿no? porque parece tirarle todo este gran 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 peldaño que tiene la contemplación y decir y esto es un problema que bueno Heidegger lo pone en términos que son muy interesantes pero que tampoco son muy novedosos si no los piensa es decir la Sofía bueno más bien la vida humana no forma parte del horizonte intencional de la Sofía la Sofía está direccionada a los asuntos inmutables pero el ser humano es mutable por lo tanto el ser humano digamos la virtud dianoética aristotélica que si trata con lo humano es la frónesis y por lo tanto parece entonces llegar Heidegger a la conclusión la Sofía es derivada pero ahí es donde se hace un cortocircuito con el propio Aristóteles ¿no? ¿cómo va a ser la Sofía derivada si más bien la Sofía es la la reina ¿no? entonces Heidegger invierte este este orden jerárquico clásico y bueno y de ahí se arrancan todos los problemas que me interesan mucho ¿no? que sería el gran énfasis y radicalización de la facticidad de que lleva también a planteamientos historicistas en este sentido de mi historicidad fáctica como aquello que da sentido a todo etcétera etcétera ¿no?